... Fanáticos del sonido, seguimos disfrutando este gran encuentro con la música, principalmente el rock en la tele de San Juan, y vamos a mostrarles parte de lo que dejó el 2019 porque se realizó en la provincia de San Juan, precisamente en el Centro Cultural José Amadeo Contegrán, el primer festival de músicos independientes, hablamos de UNE. Estuvimos con parte de la organización y charlamos con Fabricio Montilla quien nos cuenta detalles de esta primera edición del Festival UNE en la provincia de San Juan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabricio Montilla, soy músico y soy organizador del Festival UNE, primer festival de solistas, bueno, es un festival que organiza Bichos Raros Producciones y La Oma, soy un poco parte de las dos organizaciones, además, bueno, estoy también tocando esta noche. El UNE es un festival que nace un poco de este envión que ha tenido la movida solista en San Juan, una movida que ha crecido muchísimo en estos últimos años. El año pasado hicimos una especie de mapeo y éramos aproximadamente 150 solistas, vinculados sobre todo a los géneros del folk, del rock, del pop, digamos, ¿no? Y esto hizo que pensáramos en la posibilidad de crear eventos exclusivos de solistas, digamos, ¿no? Muchas veces los solistas estamos como adosados, como rellenos en otros festivales y yo pensé, pensamos con las personas que organizamos este festival que ya era tiempo de, digamos, de tener un espacio propio, ¿no? como este festival. El line-up del UNE es un line-up que en principio tiene 50% varones y 50% chicas, que es algo que venimos sosteniendo desde el Escuchame la Cosita, que era otro ciclo que organizamos también. Parece que también las pibas han crecido un montón en número, en calidad, en las producciones y que está buenísimo poder compartir la escena de una forma equitativa. Una transformación política que se está dando, motivada por ellas, digamos, y nosotros no podemos desoír, digamos, lo que está pasando y de paso que también genera una dinámica muy interesante la posibilidad de que estemos todos arriba del escenario, ¿no? Soy parte de la OMA, mañana tenemos y pasado el Festival de Música Independiente, yo me siento parte de eso, digamos, también, voy a estar ahí trabajando como plomo, digamos, o sea, que un día estoy como músico, pero otro día estoy siendo ayudante de los músicos, me parece que es una escena que tenemos que crear entre todos, más allá de lo que uno está, digamos, ¿no? Si vos creés que estás mejor así, si vos sentís que no vas a salir... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!